Quiero grabar desde ahora. Entonces vamos a grabar las dos páginas. Han sido bien concurridos estos, ahora, vistas del hablante para que se vea en pantalla completa el que está hablando. Les vamos a mandar el enlace del video para que ustedes lo vean en las familias. Y entonces mañana van a hacer una sola pregunta porque son muchos. Pero mañana yo me conecto todos los primeros sábados del mes a conversar con mis lectores. Si les queda una pregunta pendiente, ustedes se conectan y mañana me la hacen. Con la misma clave que se conectaron hoy, se pueden conectar. Este grupo, ¿cuántos estudiantes son maestras? Cuatro grupos. Así que están alrededor de cuarenta, cincuenta. Ah, bueno, ya llevamos cuarenta y siete. Usted me dice cuándo comenzamos, que ya estamos grabando. Usted hace una breve introducción. Entonces yo les cuento cómo surge travesía y entramos a las preguntas. Excelente. Bueno, muy buenas tardes, respetada licenciada Rosa María Tapia. Un orgullo de tenerla con nosotros en esta segunda etapa de la... Gracias por estar aquí. Gracias por brindarnos esta oportunidad de conocerla, de escuchar de viva voz cada una de sus experiencias y cómo nosotros podemos entender mejor cada una de sus historias, de sus escritos. Así que bienvenida, bienvenida a los docentes, a los estudiantes y quedamos en manos suyas. Cómo no, muchas gracias. Yo les voy a contar a los niños cómo surgen travesías mágicas y cómo... ¿Cuál era el origen de travesías mágicas? Yo tenía solo dos novelas. Y mi sobrino más pequeño, Raulito, con cinco años, le digo yo, ¿Qué quieres que te regales, Raul, y de Día del Niño? Él me decía, Memi, dice, Memi, ¿tú no eres escritora? Digo, sí. Dice, hazme una novela donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Y surge mi novela más divertida que es como un juego. Es una novela maravillosa que no ha perdido vigencia ni va a perder nunca. Porque siempre va a haber niños. Y todos llevamos un niño interno. Antes le digo a los chicos que hagan una pregunta porque mañana se pueden conectar. Así que mañana y todos los meses. Así que cada vez que ustedes lean una novela les hago uno especial para ustedes. Pero todos los meses se pueden conectar. Gracias. Qué lindo, qué lindo es escuchar cada una de esas experiencias de cómo nace la historia de un libro. Así que encantado de verdad de saber el origen de travesías mágicas. Profesora, entonces, ¿cuántas preguntas que usted va a nombrar? Estamos en el momento en donde podemos. Tengo aquí algunas de las preguntas. Algunos de los niños que las maestras me han enviado. Así que vamos a iniciar con el grupo de la maestra del Mira. Del Mira Trotman tiene aquí a Ahmed, Andrés y Markevi. Vamos a empezar con Ahmed. Diga, buenas tardes. Buenas tardes. Te hago la pregunta. ¿Cuál personaje de la novela le hubiera gustado ser y por qué? Bueno, yo soy la tía Meme. Entonces, la tía Meme soy yo. Y ese es el personaje que en realidad represento. Gracias. Yo soy de la maestra de Mira Trotman también. Perfecto, papá. Adelante. Buenos días. ¿En qué se basó para el nombre de la novela? Bueno, es que la novela Travesías es un gran viaje. Ese es sinónimo. Y entonces, como se hace un viaje en el tiempo, se va al pasado, presente y futuro. Entonces, yo le puse Travesías Mágicas a la novela. Gracias. Buenas tardes, maestra Zenit. Mis alumnos, ¿verdad? Soy la maestra Mayra Mores. Muy orgullosa de participar en este conversatorio con la escritora Rosmerita Pia. Mis estudiantes y yo hemos estado leyendo todos los días la novela. Y ellos tienen algunas inquietudes que me gustaría que usted se las respondiera. Así que si la maestra Zenit me da la oportunidad de que mis estudiantes le pregunten. Claro que sí. Adelante. A ver, mis niños. Lucas. Javiera. Buenas tardes. Es un placer compartir con usted. Soy del tercer grado. Cuarto, cuarto. Cuarto C, de la maestra Mayra. Y mis preguntas son las siguientes. ¿Cómo logras redactar la novela incluyendo a los niños, los ángeles, el pasado, el futuro, el cuidado del planeta y la magia? Ajo, esto es un trabajo muy grande. Tú no te imaginas. Pero cuando uno se organiza y hace como un esquema, uno lo logra. Así que es un gran esfuerzo. Y me alegro que hayas visto todo el gran trabajo que tiene un escritor. En este caso, una escritora. Gracias. Muy buena pregunta. A ver, mis otros niños. Buenas tardes, licenciada Rosmaría Tapia, maestra y compañeros. Mi nombre es Carlos Rodríguez del cuarto C y me pregunta es, ¿cómo llegó a ser escritora? Bueno, gracias a mi profesor de español de tercer año que me hizo amar la literatura. El profesor Roberto Carrizo que me visita todos los años en la Feria del Libro y se toma una fotografía con esa alumna que llegó a ser escritora. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javiera Batista del cuarto C, soy la estudiante de la maestra Humaira Amores y le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos libros ha escrito además de Travesías Mágicas? 24 libros y el número 25 ya está listo esperando finales de julio para publicar. Guau, 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 guau. ¿Algún otro estudiante? Buenas tardes, mi nombre es Janspola Andrade del cuarto C, mi maestra es Humaira Amores y mi pregunta es, si usted antes de estos planes de ser escritora tenía otro. Sí, yo era gerente en Chitré de Raúl Tapia y Compañía, la empresa de mi hermano que vendía unos automóviles. Yo sé, durante 25 años yo trabajé con él, me retiré a los 49 años para dedicarme a la literatura. Gran aventura. Hermosa. Sí. ¿Algún estudiante más? Maestra Zenith, el cuarto C, puede empezar a preguntar. Déjeme terminar con Marquevis, que era de la maestra del Mira. Ok. Ya le damos paso, maestra. Yo también, yo también soy de la maestra del Mira, Tron. Ok. Adelante. Muy buenas tardes, Rosa María Tapia, me encantó mucho su libro y ya quiero leer los próximos. Mi pregunta es, ¿cómo se inspiran todos estos personajes? Bueno, eso, algunos personajes son de la familia, otros personajes son creados, y entonces el escritor tiene un mundo que construir, y en ese mundo tiene que llenarlo de personajes. Gracias. Muy bien. Maestra Nadia. Alto yo. Ok, mi amor. Adelante. ¿Cuál parte se le hizo difícil de escribir? A mí se me hizo muy difícil por la emoción que conllevaba la parte donde Raulito va a describir a su abuelita, que le hace un dibujo para que se lo lleve al cielo. Esa, por la emoción que conllevaba, esa parte fue difícil para mí escribirla. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, quiero recomendarle a todos los educadores, y está recomendada para primaria, Vida de Compromiso, la novela que yo le dediqué a mi madre, maestra de primer grado por 30 años, porque en ese tiempo, dos años, nos jubilaron. Es una novela de entrega, de amor a la educación, y en ella no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores. Muchas gracias. Debe ver, excelente. Vamos a leerla. Adelante. Bien, maestra Nadia. A ver, Dianis, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Dianisito del Cuarto E, y mi pregunta es, ¿de dónde salen sus ideas o inspiraciones para escribir sus obras? Bueno, salen de diferente, por lo menos la de Raulito, cuando Raulito me pidió ese regalo. La de Roberto por el Buen Camino, cuando yo vi a un delincuente juvenil discutiendo con un taxista. La de un grito desde el silencio, vi a tres mayullones pegándole al más pequeño. Entonces, ese es el incidente que despierta la inspiración en mí. Algo que le iba a decir a los educadores, yo le pedí a la profesora que me mandara el listado, porque al final del video va a salir los créditos de todos los nombres, de los maestros y de los estudiantes que participaron. Si falta enviarle alguna lista entre ustedes, mándensela para tratar de que todos ellos salgan en el video al final, como si fuera una película, los créditos y salen ellos. Qué bueno, sí, sí, yo creo que la maestra Dilma ya tiene eso listo. Andrea. Buenas tardes, escritora Rosa María Tapia. Mi nombre es Andrea Concepción, del cuarto E. Mi maestra es Nadia Rodríguez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo empezó a escribir y cuál fue su primera obra publicada? Bueno, mi primera obra publicada fue Caminos y Encuentros. Comencé a escribirla el 24 de junio del 2000. Escogí esa fecha, pues como yo soy de Chitré, yo escogí el Día del Patrón, para que nunca se me olvidara cuando yo empecé a escribir el Día de San Juan. Gracias. Qué bueno. ¿Y está? La pregunta. ¿Y está? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gita Zangur, del cuarto E. Mi maestra es Nadia Rodríguez. Y tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasaría si Gabriel no desaparece? Bueno, es que Gabriel tenía que desaparecer. Eso es lo que encontré en esta web. No, porque Gabriel es el amigo imaginario que se convierte en su padre de la guarda. Entonces, por eso tiene que desaparecer. Porque es su padre de la guarda. ¿Y cuál es la otra? Rapidito, porque era una pregunta, pero yo te la voy a contestar. ¿Cuál va a ser la próxima novela que usted publique? Se llama La burbuja invisible. Está recomendada desde primaria. Es la historia de un niño genio. Que como sabe tanto, los demás compañeros lo dejan solo. Y cómo él se ingenia para que los compañeritos sean sus amigos. Está la promoción de la lectura del Quijote. Es una novela hermosa. A ustedes les va a gustar. A ver, Isabela. A ver, Isabela. Isabela, ¿se fue? Repite, Isabela, que no se escuchó. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Isabela. Y mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de leer la novela y si va a dirigir a toda clase de lectores? Sí, la importancia, la lectura siempre nos ayuda. La lectura te ayuda a tener un pensamiento crítico, a mejorar tu expresión verbal escrita, la ortografía, la gramática. Y va a dirigir a todo público porque todos llevamos un niño interior dentro del corazón. Que si les damos las riendas de nuestra vida, recuperamos la felicidad. Porque los niños casi siempre están contentos. Licenciada, bueno, algunos estudiantes están comunicando que no pueden entrar a la llamada por Zoom. Bueno, díganle que mañana a las 3 de la tarde yo me voy a conectar. Que antes, como 10, 15 minutos antes, se conecten. Y mientras el transcurso, yo los admito, yo los admito, profesora, aunque entren tarde. Está bien, te lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, hay un estudiante que todavía no ha preguntado, es Dana, del grupo de la maestra del Mira. ¿Dana? Yo tengo tres preguntas, pero no sabía que las pude. Muy buenas tardes, mi nombre es Dana Trenos y mucho gusto en conocerla. Mi pregunta es, ¿por qué todos los viajes tantos al futuro como el pasado se confía en un niño tan pequeño? Grandes responsabilidades como son las emociones de otras personas. Bueno, porque la figura de Gabrielito, Gabriel, era como el terapeuta de la familia. Sanaba esas heridas que tenía la familia, como cuando se le muere la mamá Chaguito y le dicen que estaba de luto de los bomberos. Esa es una herida que él tenía y él llega con el amigo imaginario, consuelan a Chaguito y encima curan esa herida. Entonces va a todas las situaciones de conflicto de la familia porque él era como el terapeuta, el sanador. Gracias. Muy bien. Maestra Nadia, ¿los suyos terminaron? Grace, ¿está allí? Grace. ¿Tu pregunta, Grace? Buenas tardes, señora Rosemary. Un placer en conocerla. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le gustaría dejar plasmado a los lectores de esta novela Travesías Mágicas? Bueno, el mensaje que yo dejaría plasmado es la unión familiar. Ahora con la pandemia todavía peor. Mamá, papá, hijos. Una vez pase la pandemia, que se integre la gran familia. Tíos, abuelitos, primos, que sea la gran familia de antaño. Que antes se reunían la familia y no cabían en ninguna casa porque era la gran familia. Que se recuperen. Excelente. Jesús. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué otra novela usted recomendaría a los estudiantes de cuarto grado? Yo les puedo recomendar Vida de Compromiso. Les puedo recomendar Niña Bella. Un grito desde el silencio. Pero a ustedes les va a encantar Vida de Compromiso. La vida de la maestra con sus alumnos. Ustedes se van a sentir comprometidos. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Maestra Nadia? Creo que me falta Yoslani. No sé si está en Vida para la pregunta. Sí, maestra. Buenos días. Me llamo Yoslani. Buenos días, Rosa María Tapia. Mi nombre es Lucia de Almanza. En el día de hoy voy a hacer una pregunta. ¿Te identificas con alguno de los personajes o alguna? ¿Estás inspirado en ti? Sí. Yo soy la tía Mimi. La tía Mimi de Raulito. Y para ir más rápido, no me digan Rosa María o Rosmel. Díganme Rose como me dicen mis amigos y mis amigas. Rose. Así es más rápido. Listo, maestra. Listo, maestra. Ya los míos terminaron. Perfecto. Vamos con los de cuarto G. Mel, ¿estás lista? Sí, maestra. Sí, maestra. Buenas tardes, Rony. Adelante. Voy a hacerle mi pregunta. ¿En cuánto tiempo escribió la novela? En nueve meses. En nueve meses, pero yo escribo todos los días, descanso el domingo. Hay personas que te dicen cinco años, porque en enero escribieron un mes, en febrero eran los carnavales, en marzo se fueron para la playa, en abril la Semana Santa, en mayo estaba lloviendo y así no escriben nada. Hay que ser disciplinado para terminar una obra. Muy bien. Marielis. Buenas tardes, mi nombre es Marielis Bosques del cuarto G. ¿En qué se basó con los otros personajes de Travesías Mágicas? Bueno, la mayoría eran personajes de la familia, pero también había ficción. Entonces, todo fue una combinación de la ficción, que es lo que nos ha pasado y crea el escritor, y la realidad. Gracias. Muy bien. ¿José Morales? ¿José? Contesten rapidito, mis amores, para que no haya espacio, porque después tengo que cortar mucho el video. Buenas tardes, compañeros, autora y maestra. Mi nombre es José Morales del cuarto G. ¿Qué tipo de poesía escribía Gaspar Octavio? Gaspar Octavio Hernández, lo conoció mi abuela, yo no lo conocí, pero él era especialista en poesía dedicada a la patria. Si acuerdas, bandera de la patria, sube hasta perderte en el azul, y luego de flotar en la patria del perú, y sigue ahí la poesía. Licenciada, que a mí me llamó la atención, ese personaje cuando lo mencionaron, digo, wow, ¿hacia dónde nos han llevado? Sí, porque mi abuela lo conocía, es más, él pretendía a mi abuela. Ay, ya la voz. Le hizo hasta una poesía a la dama enlutada, pero mi bisabuela no lo quería. Ay, Dios mío. Muy bien. ¿Aza? Buenas tardes, licenciada Rosa María Tapia. Mi nombre es Aza Rivera, cuarto G. Mi pregunta es, ¿qué si todo lo contado en la novela era la vida real de Rosalena? ¿Cuál es la pregunta? Que no la capté bien. Que si todo lo contado en la novela. No, mi amor, no fuimos al pasado, ni fuimos al futuro, no. Hay parte de ficción y hay parte de realidad. Eso está ahí y nadie va a saber qué es la ficción y qué es la realidad. Claro que ustedes saben que no podemos viajar al pasado y al futuro, todavía no. Pero uno no sabe. Con la mente uno puede hacer muchas cosas. Muchas gracias. Adelante. Muy bien. A ver, Lórián. Buenas tardes, escritora Rosemary Tapia, maestra y compañeros. Escritora Rosemary Tapia, le quiero preguntar, ¿qué recomendaciones les daría a los niños que algún día quisieran empezar a escribir? Bueno, primero que nada, tienen que ser lector. Si no tienen todavía el hábito de la lectura, yo les voy a decir cómo se forma. Comienzan, buscan su libro favorito, aunque lo hayan leído. Y todos los días establecen una hora. Vamos a suponer las cuatro de la tarde o las seis de la tarde, la hora que ustedes establezcan. Todos los días a esa hora van a leer por 20 minutos, durante 21 días, tres semanas, porque en tres semanas se forma un hábito. Y yo estoy segura que al día 22 no pueden pasar, van a sentirse inquietos si no leen. Yo leo todos los días. Y le van a decir a la maestra que ya son lectores y la maestra me lo va a comunicar a mí. O me lo dicen los sábados cuando se conecten a hablar conmigo. Soy lector. Excelente recomendación. Muy bien, del cuarto G, ¿alguien más que vaya a preguntar? Yo. Ok. Buenos días, Rosa María Tarta. Le vengo a preguntar, ¿cómo Gabriel puede retocionar el tiempo si es un ángel de la guardia? Bueno, es que el amigo imaginario, casi siempre los niños, se convierte en su ángel de la guardia. La gente dice que yo no tengo ángel. Todos tenemos un ángel. Lo que pasa es que hay unos que tienen la capacidad de percibirlos y otros no. Por eso que cuando él se despide de Raulito y Raulito lo necesita, acude en su auxilio, en su ayuda. Porque se convirtió en su ángel de la guardia. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Yo, maestra. Yo, maestra. Bien, José Miguel. Buenos días, inquieto a Rosemary Tapia. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que ha sido el libro que más le ha gustado? Vida de Compromiso. Ese es mi libro favorito. El libro que yo, la novela que yo le hice a mi madre. Esa novela es hermosa. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? Yo, maestra. Bien, vamos, Modesto. Carlos. Carlos, Carlos, adelante. Buenas tardes, Rose. Mi nombre es Carlos Iguala, del cuarto G. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si Raulito, Gabriel y Roselena se quedaran en el pasado? No, eso yo no lo iba a permitir nunca, porque yo tenía a Raulito en el presente, lo tenía al lado mío. Si yo estaba escribiendo y Raulito estaba al lado mío. Así que eso no había forma de que pasara. Gracias. ¿Alguien más del cuarto G? Yo, maestra. Adelante. Buenas tardes, licenciada Raul. Que mi pregunta es, ¿qué es lo que le apasiona ser escritora, escritora? Lo que más me apasiona a mí de ser escritora es conversar con niños tan hermosos como ustedes. Ese para mí es mi gran pasión. Primero, terminar un libro. Cuando uno comienza, uno no sabe si lo va a terminar. Y en segunda instancia, a conservar con estas criaturas hermosas. Gracias. ¿Quién más? ¿Nathalie? Yo, maestra. Vamos, Ana. ¿Qué le inspiró para ser escritora? Mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Muy bien. ¿Nathalie? Buenas tardes, Rosa María Tapia. Mi pregunta es, ¿quién le inspiró o quién le dio la idea de escribir tan hermoso libro? Pues Raulito cuando me, yo le dije que le iba a dar un regalo y él me dijo, no, hazme una novela donde yo sea la artista. Esa fue la inspiración. Gracias. Licenciada. Licenciada, Raulito, en este momento, ¿cuántos años tiene? Raulito tiene veinticinco años. ¡Wow! Pero le sigue emocionando la novela. Y me imagino que la presumió. Totalmente. Primero lo molestaban. Digo, pregúntale quién de ellos tiene alguien que le hizo una novela. Ninguno, entonces. Que no te molesten. Qué lindo. A ver, ¿alguien más? Maestra, yo. Vamos, Mariel. Aimet. Aimet, Aimet. Buenas tardes, licenciada Rosemary Tapia. Mi nombre es Aimet Pimentel, curso del grado cuarto G con la maestra Zenith Kant. Mi pregunta es, ¿qué propósito tiene cada viaje y qué marca deja en cada personaje que viste? Sí, ya yo comprendí la pregunta. Cada viaje sana una herida. Gabrielito es como ese sanador que acompaña a Raulito para ese momento de la familia, de ese personaje que tenía un sufrimiento. Recuerdan Rosa María cuando era niña que los padres se divorcian. En el viaje ese, Gabrielito sana la herida del corazón de Rosa María. Ella no aceptaba a Raulito y a partir de ese momento lo quiso entrañablemente. Entonces, recuerdan a la tía Memi que estaba enfermita y Gabrielito permite la sana por ese momento para que jugara con Raulito. Esos son el propósito de cada viaje. Y excelente pregunta de la niña. Muy bien, muy buena. ¿Alguien más? Yo, maestra. Adelante, Modesto. Buenas tardes, respetada escritora Rosa María Tapia. Tu pregunta, amor. Quiero saber, en la novela, ¿hay una parte real? ¿Es imaginación? Hay imaginación y hay partes reales. Están fusionadas. De manera que el lector no sepa qué es lo real y qué es lo imaginario. Gracias. Muchas gracias. A ver, la niña Lizbeli. Contesten de una vez, no hagan vacío porque después hay que cortar mucho los videos. Buenas tardes, licenciada Raul María Tapia. Mi pregunta es, ¿cuándo empezó a escribir libros? Bueno, yo empecé a escribir libros en el año 2000. Pero yo, desde que era estudiante, como leía mucho, tenía para la redacción la influencia literaria. Porque leía mucho. Y así son los niños que son lectores. Escriben bonito. Buenas tardes, autora Rosa María Tapia. Mi nombre es Milagro Camarena del cuarto C. Mi maestra es Jomaira More. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer la novela? Bueno, la novela me inspiró la pregunta de Raulito. Mejor, la solicitud de Raulito. La solicitud de Raulito que le hiciera un libro. A ver, muchachos, no sé las maestras que tienen algo. Buenas tardes, nuevamente. Todavía quiero presentarle a mi alumna, Dana Trejos, que tiene otra preguntita para la profesora. Yo también tengo otra. Ok, Fale, ahora lo presentamos. Lo que mira, mi amor, lo que vamos a hacer es, como mañana yo me voy a conectar, ustedes dos van a hacer las preguntas, ¿no? Pero a partir de mañana, todos los que tengan más preguntas, mañana a las tres yo me conecto, se conectan un poquito antes y me hacen todas las preguntas que tienen. Me pueden hacer un examen, danos cinco. Ok, buenas. Dana Trejos. ¿Cómo se sintió usted al ser una famosa escritora? Bueno, te voy a decir la verdad, que uno cuando empieza, uno nunca piensa que va a ser famoso ni nada por el estilo. Pero yo creo que esto fue consecuencia de un trabajo arduo, de un trabajo comprometido, de atender al lector con respeto y cariño y escribir novelas interesantes. Me sentí feliz. Gracias. Quiero hablar un momentito para aprovechar la ocasión para felicitar a la profesora Rosemary Tapia por su experiencia de vida. Muchas veces cuando decimos, dejamos algo a los 40 años, ya estamos que nos servimos. Sin embargo, ha tenido un gran éxito como escritora. La felicito y es un orgullo, pues, que es panameña y de aquí de las provincias centrales. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Maestra del Miral, ¿le queda algún niño? Alex, usted tiene una preguntita, puede hacerla, papá. ¿Por qué el Gabriel le dice a Roselena tía? Porque acuérdate que los amiguitos de los niños le dicen tía, por lo menos él era, él se hizo amigo de Raulito y por eso él le dice tía a Mimi. Entonces, él se incorporó a la familia. Gracias. Adelante, no dejen vacíos, amores, porque después hay que cortar el video y se puede cortar la pregunta de uno de ustedes. Quiero más tres, yo tengo más preguntas. Las hacen mañana, mi amor. Dale oportunidad al que no ha preguntado o a los profesores de hacer comentarios o preguntas. Buenas tardes, querida profesora Roselita María Tapia. Mi nombre es Lizbeth Tristán, del cuarto I. Mi pregunta es, ¿cuál de sus libros cuál nos reconoce? ¿Cuál de sus libros cuál nos recomendaría? Para ti, niña bella, porque eres una niña hermosa. Gracias. ¿Alguno de los niños? ¿Algún niño más? ¿Qué va a ser? Hola maestra, si quieres hacer una pregunta. Hola maestra, sí, para ya cerrar el texto, que tengo que editar estos dos videos con sus créditos, todas que hayan mandado los créditos para que todos estén incluidos. Yo nuevamente agradecida, profesora, por escuchar a los niños la paciencia, que se la siga dando Dios, porque de verdad que los niños son muy inquietos, así como lo presenta usted en Travesías Mágicas, y eso es una maravilla de Dios. Entonces, siga cosechando éxito, y muchas gracias por su presencia y por darnos esta oportunidad en esta tarde. Maestra, yo siempre que lean un libro mío, les voy a hacer un conversatorio dedicado a ustedes exclusivamente, y todos los primeros sábados de mes, yo me conecto, se pueden conectar ustedes, avisarle a los estudiantes con la misma clave, y ellos pueden hablar conmigo. Gracias. Excelente. Gracias. Buenas tardes, bueno, felicito a los niños por su pregunta, y también a la escritura, porque de verdad que ha escribido excelente libro La Niña Bella, tuvimos la oportunidad de leerla en el 2019, y es muy hermosa esa abuela. Y Travesías Mágicas también, porque me la leí completita también. Cómo no. Gracias. Sí, que ya es el tercer año consecutivo que trabajamos con las novelas de la profesora Rosmerita Apia. Yo les voy a mandar el enlace, yo les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan mandárselo a los padres de familia, o copiarlo en la plataforma, para que lo vean en familia. Una vejita. Te agradezco, sí. Ok. No sé si alguna de las maestras quería añadir algo más. No, solamente darle las gracias por haber tomado de su tiempo y dedicarnos a nosotros, a nuestros niños, para que ellos se motiven, primero, a leer, y segundo, para que vayan cada día desarrollando ese lector, y quién sabe si aquí alguno de estos puede llegar a ser un gran escritor. Gracias por siempre estar con nosotros todos los años y darnos esa oportunidad para que nosotros podamos compartir con usted, que al igual que los niños. Gracias. A la orden siempre. Recuerden que yo estoy a la distancia de un clip. Antes de la pandemia lo hacíamos. Exactamente. No hay que ser pioneros en esto. Entonces, a la orden siempre. Gracias. Así es. Igual, de mi parte, darle las gracias por la paciencia, el amor, el cariño y la entrega que usted le brinda a cada uno de los libros, y asimismo se lo transmite a cada uno de nosotros los lectores. También quiero agradecerle a los niños por tan buen comportamiento, por excelentes preguntas, y sé que vivieron la novela, asimismo como lo hizo la escritora, esa entrega que tuvo para escribir cada uno de estos capítulos y llevarnos hacia ese mundo irreal, irreal a la vez. Porque de verdad uno se va metiendo en el mundo de travesías mágicas, que es como si uno estuviera viviéndola, estuviera ahí, con cada uno de los personajes. Usted ha tocado un aspecto muy importante, maestra. El escritor tiene que lograr que el lector esté en la escena narrada, si no, no ha logrado su objetivo. Y eso me llena de alegría a mí saber que ustedes estaban conmigo, con Gabrielito, Raulito. Ahí estaban ustedes. Así es, es que es como que viajamos, nosotros viajamos hacia ese mundo, de verdad que sí. Cómo no, muchas gracias. Bueno, no sé si ya nos vamos despidiendo, no sé, la hora era hasta las... Sí, ya es hora de... yo creo que sí, tengo que grabar, tienen 46 minutos, tengo que tratar de quitar algunos silencios para que quede lo más bonito posible. Y encantada, me encantó compartir con ustedes. Hasta siempre, nos vemos mañana, los niños que les quedaron preguntas. Un abrazo. Bendiciones, gracias. Gracias a todos. Bendiciones, gracias. Que pasen buenas tardes. Chao.